Buenos días, comunidad del plantel Naucalpan, sean bienvenidas y bienvenidos a la sexta semana de actividades presenciales. En esta ocasión les presentaremos el pulso número doscientos noventa y siete, que da cuenta del motivo de de las ceremonias de bienvenida a las y los aspirantes en ese momento, y ahora ya nuevos pumas de la UNAM. Vamos a tener algunos invitados especiales, como lo son la maestra Elizabeth Hernández, coordinadora de la Comisión Interna para la Igualdad de Género. También nos va a acompañar el maestro José Manuel Santamaría, jefe del Departamento de Estudios Técnicos Especializados, que nos hablará precisamente de estas opciones de estudio que tiene el alumnado César Chero, y el maestro Guillermo Solís, que nos hablará acerca del seminario de docentes de primer ingreso. Así como también, como cada semana, la profesora Monserrat Montero, coordinadora de PEMBU del plantel Laucalpan, quien nos dará el clima para esta semana, así como el equipo de, del Departamento de Comunicación y Medios Digitales, la maestra Isabel Alcántara, el maestro Alberto Hernández, la licenciada Fernanda González, la licenciada Samantha Padrón, nuestro compañero de servicio social, Víctor Casquera, y un servidor Miguel Ángel Muñoz, a nombre de la licenciada Jocelyn Eri, jefa del Departamento de Comunicación. Y bueno, para iniciar la presentación de este pulso, le doy la palabra a la maestra Isabel Alcántara. Muchas gracias, Miguel. Y como ya dijiste, pues le damos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan aquí en la transmisión, pero también a quienes nos ven en este momento y más adelante, quienes nos verán en las redes sociales, les deseamos un gran inicio de semana y bueno, esperamos que todos sus objetivos académicos se cumplan en esta semana, porque recuerden que semana a semana vamos construyendo una trayectoria académica exitosa. Y bueno, como es este habitual, nuestro pulso empieza con historias de vida, que en este caso nos trae la maestra Annaliria Valdés, la historia de el profesor Francisco Martín Pérez Bravo. Él es docente de educación física aquí en el plantel Noocalpan, ya tiene más de 20 años de trayectoria académica con nosotros, y bueno, él reconoce en su trayectoria académica aquí en el plantel, cómo ha ido cambiando poco a poco el perfil del egresado, y digo del, pues sí, bueno, primero del estudiante y posteriormente pues del egresado, las características que han tenido a través de los tiempos, algunos estereotipos que se han ido combatiendo durante esta estancia que él ha tenido aquí en el plantel, y bueno, también nos comenta cómo su formación académica ha influido en su trayectoria docente, por supuesto, él es maestro, tiene una maestría en innovación y tecnologías educativas, y actualmente cursa el doctorado en educación, su tema de tesis es el baile fitness, esta disciplina que él ha estudiado a lo largo de su trayectoria. Bueno, pues él nos comenta cómo el ejercicio físico es una parte fundamental en el desarrollo de, bueno, de todas las personas, y en este caso, pues por supuesto dirigido a las y los estudiantes del CCH en Aucalpan, y cómo también esto influye en la, en el desarrollo emocional. También, si ustedes gustan echarle un ojo a esta nota, a esta historia que nos comparte, él da cuenta de cómo está implicado el modelo educativo en esta actividad deportiva que no solamente hace que el cuerpo se mantenga en óptimo desarrollo, sino que dice, todo ello va de la mano con los preceptos de aprender a aprender, aprender a ser, aprender a ser, y en este caso, a convivir, ¿no? Pues él, él tiene ahí algunas aseveraciones que nos dan cuenta de sus creencias y de lo determinado que está de poder agradecer a la universidad, agradecer a la vida, la oportunidad de transmitir estas enseñanzas, y cómo, pues él ha tenido esta también oportunidad de desarrollar la pasión que más le gusta, y pues finalmente nos agradeció a la profesora Ana Lidia por la oportunidad de ser entrevistado y compartir estas historias de vida. Les invitamos a que también lean, porque, pues así como tenemos cuenta de, damos cuenta de estas trayectorias docentes, pues también tenemos historias de éxito, como la, como lo es esta de Erick Gaele Orellana, actualmente forma parte de nuestra comunidad estudiantil del plantel Naucalpan, y a quien le damos la más cordial bienvenida, es un, es un placer y un honor, un orgullo tenerte con nosotros. Él es un alumno que ingresó tras obtener 123 aciertos en el examen de ingreso a la UNAM, es nuestra nueva sangre azul y nuestra piel dorada. Él comenta que desde chiquito siempre ha tenido esta visión de, de competencia, de querer sobresalir, de poder trabajar en múltiples cosas que le gustan y, pues, volcar su dedicación en ello. También relata cómo es que tomar un curso con un profesor que además también le daba, pues que también tenía un equipo de básquetbol, le ayudó a prepararse para este examen durante más de un año, y él dedicaba a la semana unas tres horas, y pues le gustaba, porque él tenía muy claro, muy consciente en su, en su mente que siempre quiso ser parte de la UNAM, y pues a partir de experiencias de su hermano y de algunos otros familiares, tenía en su visión el plantel Naucalpan. Él dice que, pues sí, sabía que se iba a quedar, aunque nunca imaginó que fuera con 123 aciertos. A partir de ello tuvo la oportunidad de conocer al rector, de poder acercarse con otros alumnos también destacados que obtuvieron hasta 127 ciertos en el examen, que recordemos, tuvo 128 reactivos, y bueno, pues él comenta esta oportunidad tan extraordinaria que tuvo de acercarse a estos compañeros, compañeras, también con una trayectoria académica muy importante, y pues ahora su nuevo desafío es, que se ha puesto él, es salir del CCH con promedio de 10. Así con esta determinación sabemos perfectamente que lo va a lograr, que lo va a poder consolidar a través del apoyo, del trabajo que se da siempre en el colegio, de los docentes, de compañeros, compañeras, y bueno, le deseamos el mejor y el mayor de los éxitos en este, en esta trayectoria académica. Y bueno, para continuar con este trabajo colaborativo y transversal que se realiza dentro del colegio, tenemos también que se celebró la primera reunión del semestre de la Comisión Interna para la Igualdad de Género. Vamos a tener aquí a la profesora Elizabeth para que nos cuente de esta sesión que se celebró y pues nosotros vamos a continuar con esta bienvenida que se le dio a la generación 2023, a esta su casa, ahora la UNAM, y pues voy a empezar diciendo que bueno, la vamos a comentar también Miguel y yo, y pues sí, también cómo se vivió un poco este ambiente, quienes pues acaban de ingresar, lo tienen muy fresco, tienen todas estas emociones de flor de piel, pero quienes no pudieron vivir primero que nada las ceremonias de bienvenida que se les dio a la generación 2023, pues les invitamos a que lean estas páginas para que se den una idea de cómo fue, hablamos en buena medida de toda la jornada de ingreso, particularmente también nos pareció pertinente introducir el proceso que se llevó a cabo, porque fue un proceso que se vio en el que influyeron, como siempre, pues otras instancias, por ejemplo la CEP y el COMIPEMS, quienes también tuvieron por ahí un pequeño, a raíz de la pandemia, un pequeño desfase de los calendarios que suele manejar la UNAM, y es por ello que nuestros compañeros de primer ingreso se integraron a nuestras aulas apenas el 29, ¿no? Entonces les invitamos a que vean, a que escuchen un poco, bueno, a que lean más bien y que escuchen ya si quieren después ver cómo fueron las transmisiones, también se encuentran disponibles en Pulso TV, y bueno, en estas ceremonias, pues tuvieron, ellos ingresaron con su carta de aceptación, tuvieron ahí varios mensajes muy emotivos por parte de docentes, mensajes de parte de también estudiantes de, pues que también están ingresando, y también de compañeras y compañeros de tercer y quinto semestre, estuvo el doctor Benjamín Baraja Sánchez, nuestro director general de SCH, el director del plantel, el maestro Kechaba, la secretaria general, la maestra Berenice Ruiz, todos ellos les dieron una bienvenida con, pues, con mucha energía, les desearon lo mejor, y también les dieron recomendaciones, hablaron sobre el proceso de inscripción, y bueno, aquí voy a hacer una pausa para cederle la voz a mi compañero Miguel, para que también nos comente qué más hubo dentro de estas emotivas ceremonias. Gracias, Miguel, que tengan una linda mañana. Muchísimas gracias, maestra Isa, precisamente por darnos introducción a esta nota que da cuenta acerca de las ceremonias que, ya como bien lo comentaba Isa, daba, se dio dentro del plantel, en las canchas, como ya es costumbre, y que fueron un total de tres ceremonias de bienvenida para nuestros nuevas Pumas, nuevos Pumas, en donde, ya lo comentaba Isabel, el doctor Benjamín Baraja Sánchez, dirigió unas emotivas palabras hacia esta nueva generación, que fue en la primera, en la primera ceremonia, precisamente, en las tres ceremonias estuvo como anfitrión, nuestro director del plantel, el maestro Quechava Quintanarcano, y la secretaria general del plantel, la maestra Berenice Ruiz Melgarejo, quien en cada una de las ceremonias les dirigían unas palabras a las y los aspirantes a ser nuevos cesiacheros. Así como también tuvimos como invitado especial al licenciado Javier Romero y Fuentes, secretario ejecutivo del colegio de directores del bachillerato, para darles unas palabras, y precisamente varios docentes que dirigieron palabras también de bienvenida a los aspirantes a ser nuevos estudiantes de la universidad. igualmente tuvimos la compañía de alumnos de tercer y quinto semestre y alumnos que obtuvieron un puntaje significativo dentro de el examen de Comipemps. Bueno, esta ceremonia se llevaron a cabo el 20 de agosto, recordemos como ya lo decía Isabel, los aspirantes obtuvieron su resultado el viernes diecinueve de agosto y precisamente al otro día, exactamente al otro día, el sábado veinte de agosto, les dimos la bienvenida a cada uno de ellos con un acompañante, ya sea su mamá, su papá, su abuelita, su abuelito, algún hermano, alguna hermana, y quienes también compartieron algunas palabras de de emoción, básicamente por ya pertenecer a la universidad, estaban a un paso de pertenecer a la universidad, recordemos que para ya poder ser alumna o alumno de la universidad, tendrían que haber hecho su trámite de inscripción, además de que el día de hoy, bueno, no, perdón, el próximo lunes diecinueve de septiembre, deben de ir a entregar papeles al archivo general de la universidad, allá en Ciudad Universitaria, para que se vea concluida su inscripción, entonces, chicas, chicos, tutores, atención para esta fecha importante de entrega de documentos, y bueno, ya para concluir esta nota, que es nuestra nota principal de este pulso dos noventa y siete, como podemos ver, hubo diferentes presentaciones de nuestro grupo de danza folclórica, además de que, bueno, tomaron protesta las y los nuevos aspirantes universitarios, junto con el director del plantel, el maestro Keshava Quintana, y como en cada una de las ceremonias que hemos tenido a partir del egreso, nos acompañaron Garritas y Goyita en estas ceremonias. Y bueno, esto fue, esto es, o fue el, las ceremonias de bienvenida a nuestros aspirantes. Igualmente, y como ya les comentaba, como parte del proceso para poder ser ya universitario o universitaria, tuvieron que haber hecho a los alumnos de manera presencial su inscripción, aquí en las oficinas de escolares, y bueno, un obsequio que se les brindó por parte de de la universidad fue un paquete de libros, un paquete de revistas, que al momento de concluir su proceso de inscripción, se les otorgó a ya los nuevos alumnos del CCH Naucalpan. Este proceso de inscripción fue durante el miércoles veinticuatro y jueves veinticinco de agosto, estuvieron repartidos por apellido, y asimismo, como les comentaba, se les obsequió un paquete de libros. Igualmente, como parte del proceso de inscripción de esta generación dos mil veintitrés, durante tres jornadas, tres reuniones, de alguna manera, el veintitrés de agosto con dos sesiones, y el día veintiséis de agosto con una sesión, el maestro Keshava Quintanar Cano, director del plantel, junto con los titulares de las secretarías que conforman nuestro plantel, acompañaron a las y los estudiantes de la generación dos mil veintitrés, precisamente, pues, para que los conozcan, para que sepan cuáles son las instancias que en un momento dado conforman nuestro plantel, cuáles son las funciones de cada una de las secretarías, y cómo es que en un momento dado pueden los y las estudiantes acercarse a cada una de las secretarias o los secretarios, dependiendo de las necesidades que tengan dentro del dentro del plantel, y evidentemente uno de los temas a tratar fue la comunicación horizontal, que básicamente se mantenga, se mantengan informados a través de Pulso TV, de las diferentes redes sociales de Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, y nuestro Pulso, que es el órgano informativo del plantel. Y bueno, como parte también de las actividades de este semestre dos mil veintitrés uno, la secretaría docente, que tiene como titular a la maestra Angélica Garcilaso, a través también del maestro Guillermo Solís Mendoza, realizaron la primera reunión del Seminario de Profesores de Reciente Ingreso del CCH en Aucalpan, acompañados por el maestro Carlos Rivas Enciso, docente del área de talleres, quien en una sesión de, en donde compartieron básicamente los docentes cuáles eran las lecturas, los libros que los habían marcado básicamente durante sus primeros años de vida y durante sus años de estudiantes, cómo es que en un momento dado ellos les ha marcado la lectura y cómo la lectura en un momento dado es importante precisamente para los docentes y para que, si la lectura en un momento dado es importante, se ve dentro del aula, la lectura en voz alta. El maestro Enciso, Carlos Rivas Enciso, hizo una distinción entre la lectura intensiva y la lectura extensiva, precisamente para diferenciar entre una y la otra y cuáles son necesarias precisamente para nuestras aulas y para nuestro, digamos de alguna manera, entretenimiento. En otra actividad que tuvimos también dentro del plantel fue una conferencia dictada por la doctora Rosa Marta, Rosa Marta Gutiérrez, en un, en una conferencia precisamente que hablaba de la crisis ambiental y sustentabilidad acompañada de Sharon Neira y Katia Olivera, ellas tres, ¿no? Moderadas por el maestro Daniel Piñón, José Daniel Piñón, maestro de histórico social, de filosofía, nos platicaron precisamente cómo la industrialización precisamente ha llevado a una crisis ambiental y cómo este mejoramiento de la vida humana ha hecho que tengamos que tener una vida sostenible precisamente hacia nuestras actividades cotidianas. Y la doctora Rosa Marta precisamente hablaba de que esto también se puede abordar desde la investigación educativa, cómo los académicos, los estudiantes pueden abordar esta crisis ambiental desde las aulas para que en un momento dado tengamos y demos mejores soluciones a este problema en el que prácticamente ya llevamos cuarenta, cincuenta años. Y bueno, también dentro del plantel, la maestra Adriana Vera Rodríguez presentó su cuaderno de trabajo para la materia de expresión gráfica uno, es una materia que se cursa, es una materia optativa que se cursa en quinto y sexto semestre, es un cuaderno de trabajo que aborda la unidad número uno, iniciación al dibujo artístico, y cómo este tipo de material académico es necesario no solamente para las actividades cotidianas para la materia, sino también incluso para que el alumnado pueda orientarse de alguna manera para presentar sus exámenes extraordinarios. Y que este material puede estar disponible precisamente para el alumnado que esté interesado y que esté cursando dicha materia. Este cuadernillo estuvo comentado por la maestra Marina Rosalba Torres Valesillo, también docente de la materia de expresión gráfica uno y dos, y de la materia de taller de diseño ambiental uno y dos, materias que precisamente se dan en quinto y sexto semestre. La maestra Torres Valesillo indicó la importancia también que tiene en un momento dado entregar evidencias de los trabajos que en un momento dado se vayan realizando con este cuaderno de trabajo que puede ser un gran apoyo para el alumnado. Los invitamos también a la lectura de esta importante nota. Y de que instalaron un nuevo sensor para medir la calidad del aire en el PEMBO, le doy la palabra a la maestra Montero para que nos dé detalles precisamente de esta instalación. Adelante, maestra Montero. Hola, Miguel, buenos días y buenos días a toda la comunidad de CH Naucalpan. Sí, mira, el día que fue el 10 de agosto se instaló un nuevo sensor para medir la calidad del aire en la estación de, el programa de estaciones meteorológicas para bachillerato universitario. Bueno, este es un programa institucional que viene desde el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Y bueno, aquí el propósito del sensor, de instalar el sensor llamado PA2SD de la compañía Purple Air. Bueno, aquí es medir las concentraciones de partículas PM1, PM2.5, PM10 para uso residencial, ya sea comercial o industrial. Y bueno, aquí la instalación estuvo a cargo de algunos ingenieros ya con maestrías y doctorados, ya no son ingenieros, que vinieron a instalarlos. Bueno, este proyecto está encabezado por el doctor Michel Alexandre Gruter de la Mora y bueno, el objetivo que tiene él es en que todos los SH y escuelas nacionales preparatorias tengan un uno. Entonces, con esto se busca, pues también aportar a lo que es el, lo que son los índices Imecas, que bueno, el índice Imeca es el índice metropolitano de la calidad del aire, que ya existe en lo que es Distrito Federal y el área metropolitana. Entonces, la UNAM, por medio del instituto, lo que busca es aportar también a los índices de la calidad del aire. Y bueno, aquí en la nota se puede, ustedes pueden ver más a detalle cómo es el funcionamiento, o más bien, qué es lo que este sensor nos aporta, ¿no? Es muy interesante lo que nos aporta el sensor, ya que nos mide índices del aire y salud. También este nos da índices de monóxido de carbono, dióxido de carbono también. Este y bueno, también nos da como escalas en donde podemos darnos cuenta cuando la calidad del aire es buena, regular o mala, y esto nos facilita bastante darnos cuenta en qué momento podemos hacer actividades al aire libre, o a lo mejor, pues, simple, bueno, para lo que son los grupos sensibles, personas con enfermedades que son delicadas, pues, a lo mejor evitar salir, ¿no? Entonces, eso es lo que nos mide, nosotros desde nuestra propia casa podemos entrar, este, hay un sitio web en el que aquí, aquí se dan más detalles, hay un sitio web de Purple Air, en donde pueden entrar, y nuestra estación es Pembu 12, y también ya está la de CCH Azcapotzalco, también está Acatlán, y ya se, poco a poco se han ido instalando en todos los CCH, como hace rato les comentaba, y aquí el objetivo es que a finales ya de lo que fue agosto, y un poquito principios de septiembre, ya se termine de colocar en todas las escuelas este sensor, y se le invita a la comunidad, ¿no? De cada uno de los planteles, que se generen proyectos en los alumnos, en donde los profesores, pues, apliquen, pues, ideas para llevarlas a cabo, y finalmente para que los alumnos, pues, sepan más sobre los, los, los tipos de contaminantes que hay en el ambiente, también que se genere conciencia, y esto solamente es posible si los profesores aportan proyectos básicos, ¿no? Pero, finalmente, que, que tomen este tema, para que los alumnos sepan de esto, lo transmitan entre los mismos compañeros, en, en sus comunidades, ¿no? Que sepan la importancia de, de las acciones que pueden hacer para mejorar la calidad del aire, entonces, eso es como lo, lo más importante, y también el, el sistema de Purple Aid, bueno, cuando nos, cuando estamos en el índice del aire y salud, nos da una escala muy interesante que, que nos explica, se nos lleva de la mano, cómo es la calidad del aire a través de una escala que va de colores, va desde el color verde, amarillo, rojo, morado, y cada vez que la intensidad del color sube, entonces, la calidad del aire se convierte de, de buena, regular a mala. Y también, en lo que es el, con los puntos Imeca, también, este, hay una escala de colores, aquí, en este, en esta nota viene también las, aquí sí hay escalas numéricas, también en el índice, en el índice del aire, y ahí los, los alumnos pueden ver en qué rango ya es, es necesario, pues, dejar de hacer actividades físicas. Y, y bueno, es una contribución muy buena para, para la comunidad, este, este tipo de, de este, pues, de información, entonces, se les invita a que los, aquí, en este proyecto, ha tenido mucha participación, más los alumnos, ellos se han acercado, y ellos están interesados en trabajar con este, este tipo de proyectos, también hay profesores, pero hay más alumnos interesados, y, y entonces, recuerden que estos proyectos se van a llevar a cabo para el veinti, bueno, se van a, se van a ir preparando para llevarlos al concurso al veintitrés de marzo del año que viene, al encuentro meteorológico mundial, y, y ahí los estarán, nos estará esperando el Instituto de Ciencias de la Atmosfera, para presentar los proyectos que se están ahorita, pues, apenas armando. Así es, Miguel. Muchísimas gracias, Monse, efectivamente, uno, bueno, uno que es curioso, precisamente, también tuve la oportunidad de entrar a esta página que nos, que nos refiere la maestra Monse Montero, a la, a la página de Purple Eye, y efectivamente, es muy intuitivo, es una página muy fácil de usar, de utilizar, y de obtener información importante desde el punto de vista científico, y bueno, para quienes estén interesadas, interesados, los invitamos a que precisamente entren a la página para que puedan visualizar este sensor del plantel Naucalpan, así como los otros sensores que están alrededor, y toda esta información tan importante que nos comentaba Monserrat, con respecto a lo que nos da este importante dispositivo. Muchísimas gracias, Monse, y en un momento ahora regresamos contigo. Gracias. Y bueno, también nos acompaña el maestro Juan Manuel Santamaría, quien nos dará una breve e importante información con respecto a los estudios técnicos especializados. Adelante, maestro Santamaría, y gracias por acompañarnos. Gracias, profesor Miguel, gracias por la invitación, a todo el cuerpo de pulso, cuando me hicieron esta invitación para hablar de los estudios técnicos especializados, antiguamente llamados opciones técnicas. El colegio, el Colegio de Ciencias y Humanidades, ofrece a su comunidad estudiantil la posibilidad de estudiar una carrera técnica a lo largo de su estancia en el en el bachillerato. Actualmente, y gracias al trabajo colegiado de la planta docente, 15 estudios técnicos especializados, de los 20 que ofrece el departamento, 15 tienen la posibilidad de aspirar a una cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. Estos estudios técnicos, estos 15, son los que están distribuidos en las cuatro áreas del conocimiento del colegio, el área de matemáticas, área de ciencias experimentales, área histórico social, y el área de talleres. Tenemos una gran diversidad de estudios para los muchachos. Actualmente, el objetivo de los estudios técnicos, aparte de la formación profesional para el trabajo, se ha convertido en una situación pedagógica a la vez, ya que nuestros estudios, al terminar el año, ya que duran un año electivo, dos semestres, los mandamos a hacer lo que conocemos como actividades prácticas. Esas actividades prácticas las realizan los jóvenes en instancias tanto del sector público o del sector privado, en el cual, pues, muestran sus conocimientos. Es decir, los ponemos en el campo laboral para que verifiquen lo que nuestros conocimientos que les dimos en la planta docente realmente estén aplicados en la práctica diaria. Y así, los chicos verifiquen y vean si lo que tienen en mente de alguna carrera profesional, como por ejemplo, los chicos del área de medicina, que los mandamos a los laboratorios de análisis clínicos, laboratorios de banco de sangre, o a las prácticas de urgencias médicas, realmente sí es su vocación. Ya que hemos tenido, no solo, no va a haber un caso, sino siempre va a haber varios casos, en los cuales los chicos entran a nuestros estudios técnicos y cambian, cambian su orientación profesional, ¿no? Dicen, no, no, no voy para el área médica, a lo mejor me conviene más el área de laboratorio clínico, o un cambio radical de 360 grados, que nos han pasado en algunos casos, que están en alguna área administrativa, y cambian, y se van a una parte histórica o social, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo les comentaba que ofrecemos 20 estudios técnicos, bueno, ¿qué pasa con los otros cinco estudios técnicos? Estos cinco estudios técnicos, los conocemos, están ahorita en fase de pilotaje, es decir, estamos viendo la viabilidad de estos estudios, pero ya se están haciendo los procesos de regularización, para que también estos cinco estudios técnicos también tengan la posibilidad de ofrecerles la cédula profesional, nuevamente expedida por la SAD. Todos los estudios técnicos especializados tienen la posibilidad de alcanzar el diploma, que los acredita como técnicos especializados en el área de su elección. Para poder llegar a este objetivo, pues tendrá que cumplir ciertos requisitos que nos marcan las instancias centrales, ¿no? Un caso en particular de los quince estudios especializados sería el servicio social, una situación que ya es nueva para nosotros como departamento, ya que antiguamente solamente los chicos realizaban sus actividades prácticas, acreditaban sus dos semestres, y ya cumplían con los requisitos. Esto ha cambiado, esto es un nuevo sistema, estamos ahorita actualmente con las generaciones veinte, veintiuno, que son generaciones de la pandemia, en las cuales ya los estamos regularizando para que sean, junto con la generación dos mil diecinueve, nuestras primeras generaciones, que puedan aspirar, si así lo desean también, a esta cédula profesional. Así es, chicos, los invito a que se incorporen a partir del tercer semestre, a que busquen esta oferta educativa que da el colegio extracurricularmente, si les gusta el área de administración de recursos humanos, el área de contabilidad con informática, si les gusta la programación de computadoras, tenemos la opción de sistemas computacionales, lo que les comentaba también lo de subirse a una ambulancia en el área de urgencias médicas a nivel básico, o lo que ahorita ya están viendo ustedes en el plantel lo del macrosimulacro que organiza la universidad, también tenemos una opción técnica llamada protección civil, que se encarga de esta parte de la evaluación de los riesgos que estamos, no solamente en la escuela, sino en todas partes. Los invito a que nos conozcan, mi coordinación está ubicada en el edificio F, planta alta, en el cual están las puertas abiertas para resolver cualquier duda, cualquier situación, que si quieren conocer un poquito más de cada uno de sus veinte estudios técnicos, adelante son bienvenidos. En este artículo les comento dos comentarios de dos exalumnas que cursaron análisis clínicos, banco de sangre, que les sirvió mucho, mucho, mucho para lo que es su carrera de medicina. Actualmente estas dos señoritas, bueno ya, estudiantes de medicina, están viendo que esta parte de los estudios técnicos les sirvió bastante para elegir profesión y que les sirve de apoyo académico en ciertas asignaturas que sobresalen. Los muchachos de los estudios técnicos salen con un plus, salen con mayor conocimiento y una situación que también se ha mencionado es de que ven aplicado los conocimientos que sus profesores de materias curriculares les proporcionan en las aulas. Muchas veces los muchachos llegan a los estudios técnicos y nos preguntan, bueno, profe, ¿por qué? Un ejemplo, ¿por qué estoy estudiando esta parte de la química del agua? Bueno, en el área de banco y de clínicos se les explica pues lo de la temperatura corporal. Entonces, la sangre prácticamente es agua. Entonces, una de las propiedades que tiene el agua este vital líquido es la capacidad calorífica y ahí hacemos la interrelación entre las asignaturas curriculares con una aplicación ya en vivo, ¿no? Como es una carrera técnica. Así que chicos, chicos de primer año, los invito a que el próximo ciclo escolar, cuando pasen a tercer semestre, se inscriban a los estudios técnicos, al igual los chicos que están en tercer semestre, que pasan a quinto, también los invito a que se inscriban con nosotros, requisitos generales, pues que no adeuden ninguna materia de primero y segundo semestre, y que estén formalmente inscritos en el semestre siguiente. Las convocatorias las estaremos divulgando a través de del pulso, a través de del apoyo de los profesores del área de pulso, y de las redes sociales del departamento, y esto lo estaríamos haciendo ya a finales del próximo semestre escolar. Les agradezco mucho su atención, profesor Miguel, su invitación a este aporte por parte del departamento, y esperemos que no sea la última vez que yo pueda aportar algo del departamento de los estudios técnicos especializados para la comunidad. Muchísimas gracias. Al contrario, profesor Santa María, muchísimas gracias por toda esta información importante, tanto para los alumnos de tercer semestre, para los alumnos de primer semestre, precisamente para que conozcan estas otras opciones que tienen para poder estudiar una carrera técnica dentro del CCH Naucalpan. Muchísimas gracias, maestro Santa María, y bueno, como ya lo comentaba la maestra Isabel Alcántara, casi al principio de la presentación, uno de los temas que quedaron pendientes de revisar, precisamente es la primera reunión de la CINIC del plantel Naucalpan. Me parece que ya está con nosotros la maestra Elizabeth Hernández, precisamente para platicarnos de esta reunión y las funciones que tiene esta comisión interna. Adelante, maestra Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda la comunidad que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias al departamento de comunicación de pulso para, por la invitación para poder platicar sobre esta sesión que tuvimos el pasado 31 de agosto. Pues después de dos años tuvimos la oportunidad de volvernos a reunir la Comisión Interna para la Igualdad de Género y en esta ocasión tuvimos como propósito y como objetivo revisar nuestro plan de trabajo para este semestre de 2023-1 y pues bueno, hicimos un recuento de cuáles son los objetivos que tiene la Política Institucional de Género de la UNAM que a la que finalmente nosotros nos apegamos. Es esta política la que se intenta promover desde esta comisión, desde este órgano auxiliar y pues solamente para recordarles que dentro de esta Política Institucional de la UNAM figuran aspectos como promover la igualdad de género y de oportunidades entre mujeres y hombres en la universidad, erradicar la violencia y discriminación de género, promover el uso del lenguaje incluyente, fortalecer la docencia y la investigación con perspectiva de género y desarrollar y elaborar estadísticas y diagnósticos con perspectiva de género. Entonces en sintonía con estas líneas de trabajo de esta Política Institucional pues propusimos una serie de actividades que tienen que ver principalmente con la impartición de algunos talleres. Vamos a iniciar o vamos a arrancar con talleres que tienen que ver con implicaciones socioculturales, del uso del color en el arte y la mercadotecnia, desde un enfoque con perspectiva de género. La maestra Paola Cruz Sánchez impartirá un taller sobre perspectiva de género. Este taller se impartió ya en AFISACatlán y es parte de un seminario de género allá y pues lo va a replicar en nuestro plantel. También ya llevamos a cabo, creo que más adelante, en algún número más adelante se platicará acerca de que ya llevamos a cabo una conferencia la semana pasada acerca de los estudios en torno a la protesta feminista digital. Se analizaron los casos de la brillanteada y del 8M 2020 en la Ciudad de México. Fue una sesión muy muy interesante y muy bonita compartida por una ex alumna del plantel Naucalpan y estudiante de la maestría en estudios de la mujer. También durante este semestre vamos a trabajar con la revisión de algunas metodologías para poder realizar un diagnóstico de cómo está el asunto del género en el plantel Naucalpan y pero pues para desarrollar este diagnóstico que se llevaría a cabo hasta enero de dos mil veintitrés pues necesitamos de ciertos estudios, ciertos instrumentos y para eso también nos vamos a preparar durante estos meses. Y con respecto a la formación de profesores, la CINIG coordinará la impartición del curso temas selectos de igualdad de género 2. Ahora vamos a revisar, tuvimos la oportunidad de impartir este curso en el periodo interanual, nos fue muy muy bien. Ahora vamos a continuar con con esta serie de trabajos y ahora vamos a hablar sobre diversidades exogenéricas y educación media superior y también sobre género y activismo digital. Vamos a vamos a revisar algunas cosas sobre movimientos sociales a través de la red y su impacto global. Y pues también se platicó sobre la asignación de un espacio para la CINIG en la página web del plantel. En unos meses más podrán revisar ya en la página oficial de nuestro plantel el apartado especial para la CINIG, quiénes son sus integrantes, qué funciones tiene, qué actividades tenemos, ciertos enlaces de interés y también vamos a colaborar con las personas orientadoras comunitarias llamadas POC que recientemente han recibido un curso de capacitación para colaborar como tales y también se van a incluir en este directorio. Y pues también se va a trabajar en la en la difusión del protocolo para la atención de casos de violencia de género. Se van a colocar carteles con la información abreviada de este de este protocolo en cada salón, en cada laboratorio. También tendremos charlas con grupos de historia, de talleres y de filosofía donde podamos platicar al respecto. Y pues hace dos años cuando estaba la maestra Rebeca Rosado Rostro a cargo de la Secretaría de Servicios Estudiantiles, pues ella había elaborado junto con su equipo de trabajo y con también con la maestra Maribel García Villanueva una cartilla de seguridad física y perspectiva de género donde explicaban algunos conceptos clave y también pues mencionaban qué hacer en casos de violencia de género, qué hacer en casos de acoso, etcétera. Entonces se va a actualizar esta información y se va a difundir a través de los doctores, además de que se van a imprimir algunos ejemplares. Y pues también aprovechando este este espacio, seguramente lo comentaron en algún momento, pero si no, volver a recalcarlo o recalcarlo y mencionar que durante esta semana va a comenzar, como lo dice el comunicado de pulso, esta semana comenzará una iniciativa estudiantil en la que se van a colocar contenedores en una primera etapa en todos los sanitarios de alumnas en los que se depositarán toallas sanitarias. La campaña se llama Si necesitas, toma una. Si te sobra, dona una. O si te sobra una, dónala. Entonces la idea es que apoyemos esta iniciativa de las alumnas y que pues cuidemos los espacios que se vayan a designar para este propósito. Y también les recordamos que los sanitarios de la dirección son diversos y pueden ingresar a ellos toda la comunidad LGBT. Entonces, pues básicamente sería sería eso para no alargar más el tiempo de esta nota, pero pues ojalá que nos puedan seguir en en todas las actividades que realicemos en la comisión interna. Trataremos de ser muy puntuales en la entrega de de la información que hagamos, las reseñas, para que puedan saber de nosotros. Y pues básicamente sería eso. Muchísimas gracias. No, al contrario, maestra Elizabeth Hernández, sabíamos que era importante su presencia en esta presentación de pulso dos noventa y siete y con esta nota de la primera reunión de la del plantel Naucalpan precisamente para puntualizar todo esto que usted nos acaba de comentar y que es relevante precisamente para la igualdad de género dentro del plantel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bonito día y que tengan una excelente semana. Sí, bueno, pues vamos a continuar con la la presentación de nuestro pulso y precisamente después de de esta información importante estamos con precisamente esta nota de la cuarta edición de El Quilotón y que ahora, bueno, la la doctora Isabel le llamó vamos por más, ¿no? Es decir, que en un momento dado vamos por más ejercicio, vamos por más dieta, con un gran entusiasmo la la doctora Isabel Morales y el maestro quechaba Quintanar inauguraron la cuarta edición del Quilotón. Vamos por más precisamente para comentar la salud física y la buena alimentación entre la comunidad docente y la comunidad de las trabajadoras y los trabajadores de base de nuestro plantel Naucalpan. Ahí los invitamos a la lectura de esta nota y de esta importante iniciativa por parte de la doctora Morales para llevar a cabo esta estas actividades físicas y de salud. Y bueno, ya continuando con lo que es las colaboraciones de nuestro pulso dos noventa y siete empezamos con un texto del maestro de filosofía, Eduardo Daniel Hidalgo, llamado La egomanía del sabio. Los invitamos a la lectura de esta este texto ficcionado que en un momento dado nos ofrece el maestro Hidalgo y como en un momento dado las las manías de los sabios a veces se van se ven este se ven mermadas, ¿no? Por a por algunas otras situaciones. Los invitamos a la lectura de este texto importante. Y bueno, para continuar la parte de colaboraciones, le doy la palabra a nuestro compañero Víctor Casquera, nuestro compañero de servicio social, para que nos dé cuenta de los refranes tres de la maestra Teresa Lamadrid. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Miguel. Buenos días, comunidad universitaria. En esta ocasión para darle continuidad a la educación universitaria, tenemos refranes, aportación de Teresa Lamadrid. Como ya es costumbre, mediante algunos refranes, mediante breves relatos, se nos muestra de manera hasta irónica, ingeniosa, cómo es que los refranes a veces no siempre dan a entender un solo mensaje, sino por el contrario pueden dar a entender un mensaje opuesto o podemos encontrar algo irónico dentro de ellos. Mediante estos breves relatos, mediante estos breves relatos, se nos platican diferentes situaciones. Pero esto no es el único texto que tenemos en la fecha literaria. También tenemos creaciones que han sido aportaciones de alumnos, de alumnos, como lo es el de Aime Hernández, estudiante de letras clásicas, y nos aportó decir letras. Si ustedes en algún momento se preguntan qué hacer con todas estas emociones, que en algún momento pueden llegar a abrumarnos, pueden recordar a Aime Hernández. Ella en estos momentos decide escribir bellos textos, textos que plasman distintas emociones, desde su furia, su alegría, sus penas, y todo esto lo transforma, pues en estos relatos que nosotros podemos ver. Así como Aime también está Bácel Batán, quien por medio de El Cadáver nos relata un texto que parece ser hasta trivial, ¿no? Yo los invito a leerlo y ya que al finalizar este texto, ustedes me digan quién creen que sea El Cadáver. Finalmente tenemos esta parte del espectro autista. En este texto podemos encontrar a qué se refieren todos estos estereotipos que se crean tanto positivos como negativos en torno al espectro autista. Y se hace una comparación con esta serie popular de análisis de una rogada extraordinaria. También nos invito a leerlo. Muchísimas gracias, Víctor Casquera, compañero de servicio social de aquí del departamento de comunicación, por recomendarnos estos poemas y tu colaboración del espectro autista. Y bueno, continuando con la presentación, desde la diversidad sexual, desde el prisma diversidad sexual, hablo precisamente de una historia lésbica, una historia que desde mi punto de vista es muy bella, pero que además, como yo ya lo había comentado en números anteriores con Oscar Wilde, una historia temprana, ¿no? Este libro está escrito por Patricia Heismich en 1952, es decir, prácticamente dieciocho años antes de que se dieran los estudios de Stonewall en Nueva York. Es una historia de una mujer sofisticada, millonaria, rica, llamada Carol, que en un momento dado, bueno, conquista a Teres, una vendedora de muñecas en una tienda departamental. Este, este libro no iba a ver la luz porque precisamente las editoriales de aquel entonces no querían publicarlo y en un primer, en una primera edición salió con el nombre de El Precio de la Sal y Patricia Heismich con un seudónimo precisamente para que no fuera recriminada. Los invitó precisamente ya sea a la lectura del libro de Carol o como también lo menciono aquí en la nota, Todd Haines lo llevó el libro a una bella historia cinematográfica en dos mil quince y con las actuaciones de Kate Blanchett y Ronnie Mara como protagonistas de esta bella historia. Y bueno, también como cada semana el maestro Alejandro Valdés Barrientos nos comparte en su columna comentando cine hoy un documental del grupo Anvil, un grupo de rock, de rock pesado, como este rock, este grupo perdón, no, ha tenido y de alguna manera tuvo un éxito este efímero, no. Los invitamos a la lectura de esta colaboración. Igualmente, nuestra compañera Brenda Carreño, como cada semana, ya nos habló acerca de la iluminación teatral y ahora en esta ocasión nos habla de el maquillaje, cómo el maquillaje se transforma también en un lenguaje para una obra de teatro. Los invitamos a la lectura de esta colaboración de nuestra compañera Brenda Carreño. Y bueno, para continuar con la presentación, le doy la palabra a nuestro compañero Alberto Hernández, corrector de estilo de pulso. Adelante, Alberto. Gracias, Miguel. Muy buenos días, una comunidad del plantel Maucalpan. Y, pues bueno, no, no me voy a anticipar, estamos ya próximos a las fiestas de la independencia. Y me toca, pues, comentarles, compartirles por qué acercarse a leer una serie de columnas que está en la recta final de nuestro pulso. En este caso, la primera tiene que ver con una aportación del maestro Josué David, el coordinador de la biblioteca Renero Ambrós, quien nos viene a proponer una lectura sobre las acercamientos entre derecho y literatura. Esto está ahí la portada para que podamos consultar. También son libros que se están, que se están un poquito promoviendo, desmenuzando en este programa llamado los bibliotecarios y las bibliotecarias de Babel, que aparece en los viernes, ahora antes eran los jueves, ahora son los viernes, y donde el maestro Josué David tiene una serie de invitadas, invitados para que hablen sobre las nuevas adquisiciones de la biblioteca. Entonces, en esta ocasión, pues está aquí el de Derecho y Literatura, para que ustedes se acerquen y consulten cuáles puedan ser los acercamientos que hay entre estas dos disciplinas y materias del plan de estudios aquí en el CCH. Acto seguido, vamos a presentar la colaboración que nos manda en esta ocasión el maestro Fernando Velázquez Gallo, que bueno, también ha estado aquí en curso como colaborador en la fotografía, a menudo da talleres de fotografía y a menudo hacen aquí exposiciones sobre lo que logran aprender los estudiantes y en esta ocasión nos trae tu nota que son los consejos para obtener unas mejores fotografías, ya no, ya no con cámara refres, ya no con cámara profesional, sino desde nuestro celular, dada la tendencia actual de pues, quién no tiene un celular y con cámara, entonces, pues bueno, se les instruye para manejar una serie de elementos como la luz, como las aplicaciones que hay para editar una foto, incluso después de haberla obtenido, la importancia de usar a lo mejor un tripié, ¿no? Para aquellas fotos que vayan a tardar mucho tiempo en lograr, en hacer la toma, hay unas, sobre todo en la noche, hay ciertas, ciertos programas ahí en la cámara que nos piden que tengamos un minuto para que se logre captar una mejor fotografía, de eso y más, nos habla en esta ocasión Fernando Velázquez Gallo, están pues cordialmente invitados, invitadas, invitades a consultarlo. Otra colaboración también del ingeniero Julio Navarro, quien ya va en la parte trece de veinte de su serie, ¿Qué tanto sabes sobre tu auto? ¿No? Quienes tengan y quienes se quieran dedicar a la ingeniería automotriz, pues sin duda esta serie que nos ha presentado, pues bueno, es de mucha utilidad y en esta ocasión él nos ha estado hablando sobre sensores, ¿No? Sensores de oxígeno, sensores de aceite, ¿No? Entonces en esta ocasión nos trae los sensores que tienen que ver con el sistema de enfriamiento, ¿No? Eso del anticongelante, cómo lo detecta la computadora, ¿No? Nuestros carros traen una computadora que detecta cuándo ya hay que cambiarlo, por qué es importante, en fin, de eso y más, pues también aquí nos comparte en esta ocasión el ingeniero Julio Navarro, por si quieren enterarse. Acto seguido, la parte, la última, digamos, nota informativa de pulso dos noventa y siete, está dedicada al compañero Héctor Iván Hernández López, quien desempeña sus labores aquí en en el departamento de intendencia, aquí el compañero Víctor Hugo Casquera lo ha entrevistado para conocer un poco sobre su vida, sus hobbies, y bueno, cómo es, cómo es la parte laboral aquí con sus colegas, compañeros, compañeras de trabajo. Entonces, pues, están, está la invitación para que se acerquen a pulso, quienes aparezcan, pues, para que lo conserven, lo descarguen en la página, y eso sería todo de mi parte, sigan pasando un bonito día, y que sea una gran semana. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alberto, por tus palabras y tus recomendaciones para este pulso. Y bueno, antes de continuar con los avisos, queremos enviar nuestro más sentido pésame a la familia Bravo Vadillo por el fallecimiento del alumno de tercer semestre, César Adler Bravo Vadillo. Que en paz descanse. Y bueno, continuando con los avisos, chicos, chicas, chiques, recuerden revisar todos los avisos que compone nuestro pulso dos noventa y siete, podrá haber alguno que les interese, y es importante que en esta semana estén al pendiente de los simulacros de preparación para el próximo simulacro del diecinueve de septiembre. Igualmente, recuerden que ya hay una bolsa de trabajo para estudiantes, precisamente para que ustedes tengan una actividad para que puedan tener un ingreso extra. Y bueno, como cada semana, vamos a tener lo que es nuestra programación de Pulso TV para quien pido a las compañeras de medios digitales, a Fernanda o a Samantha, que nos den precisamente qué vamos a tener esta semana. Gracias. Bueno, antes de que, no sé si están nuestras compañeras de medios digitales, vamos a darle la palabra a Montserrat Montero y a Gabriela González para que nos dé el clima de esta semana. Adelante Monse y Gaby. Hola, buenos días a toda la comunidad nuevamente. Bueno, estamos en la sección del clima en Naucalpan de Juárez y les doy la bienvenida de una manera muy especial a nuestra invitada del día de hoy, Gabriela González Martínez. Hoy es nuestra solecito deseachero, que ahorita nos va a decir las recomendaciones para el día martes. Y bueno, durante la semana del 12 al 18 de septiembre, tendremos mañanas bastante frescas. Esto como resultado de las lluvias por las tardes-noches provocadas por las extensas bandas nubosas del huracán Key. Y bueno, esto causará un canal de baja presión y presencia de humedad propiciando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en lo que es el Estado de México y parte de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a ver qué va a pasar el día lunes. Para lo que es el día lunes, el día de hoy vamos a tener una máxima de 21 grados centígrados y una mínima de 13. Y bueno, la probabilidad de lluvia estará en un 90% tal vez sería en la tarde-noche. Y aquí la racha de viento será de 10 a 31 kilómetros por hora. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta esto, que en cuanto llueva, no tenemos la hora exacta, pero en cuanto llueva, pues va a ser fuerte, va a estar fuerte. Y bueno, doy la bienvenida a mi invitada especial, a Gaby González Martínez. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, se recomienda a toda la comunidad de CCH salir con paraguas, utilizar protector solar, ya que el inciso de rayos UV está en una escala de 11, lo que significa que es de alta intensidad. Si no tomamos precauciones, nos puede generar daños en la piel. Este recomendamos tener un botiquín de emergencia y despensa en casa, en caso de un sismo. No olvidar el uso de cubrebocas y cargar con jabón o alcohol o gel antibacterial para lavar nuestras manos y desinfectar nuestras manos con regularidad. Para el martes 11 de septiembre, tendremos una temperatura máxima de 21 grados durante el día, una mínima temperatura de 13 grados durante la madrugada y la probabilidad de lluvia es del 80%. También la cantidad de precipitación, que es de 11 milímetros y habrá una racha de vientos de 11 a 26 kilómetros sobre hora y el índice de rayos UV está en una escala de 11, por lo que es una intensidad extrema. Y bueno, también recomendamos evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana a las 4 de la tarde y no estar en el sol por más de media hora. Sí, para el día miércoles la temperatura máxima es de 22 grados centígrados con una mínima de 11 grados centígrados, probabilidad de lluvia de un 80% y la cantidad de precipitación será de 5.8 milímetros de lluvia. Para el miércoles 14 de septiembre la temperatura máxima será de 22 grados durante el día. Tendremos una mínima temperatura de 11 grados durante la madrugada, con una probabilidad de precipitación del 80%. La cantidad de precipitación será de 5.8 milímetros. La racha de lluvia será de 9 a 26 kilómetros sobre hora y el índice de rayos UV será en una escala de... Para el día jueves 15 de septiembre la máxima temperatura será de 21 grados durante el día, la mínima será de 12 y la probabilidad de lluvia será de un 80% y la cantidad de precipitación que se espera para este día jueves será de 8.5 milímetros de lluvia con vientos de 9 a 24 kilómetros por hora. Aquí el tipo de lluvias será con tendencia a hacer tormentas eléctricas, tal vez breves, pero sí serán eléctricas para tener en cuenta y no es... no jugar muy tarde en campos de fútbol, por ejemplo. El viernes 16 de septiembre esperamos una máxima temperatura de 22 grados durante el día, una mínima de 13 grados y con una probabilidad de precipitación del 80% igual tormentas eléctricas, una cantidad de precipitación de 82 milímetros con una racha de 10 a 29 kilómetros sobre hora e igualmente los rayos están en una escala 11, los rayos UV están en una escala de 11. Y para el día sábado 17 de septiembre se espera una máxima de 22 grados centígrados, mínima de 11 grados centígrados, probabilidad de lluvia de 90%, cantidad de precipitación 6.8 milímetros y racha de vientos de 11 a 38 kilómetros por hora. Y para finalizar la semana, el domingo 18 de septiembre esperamos una temperatura de 21 grados durante el día con una mínima de 10 grados, tendremos una probabilidad del 90% con una tormenta, con tormentas eléctricas y la cantidad de precipitación será de 5.4 milímetros, una racha de 106 a 28 kilómetros sobre hora con rayos UV en una escala de 11, que será intensidad mixta. Gracias. Y bueno, agradezco mucho a Gaby González Martínez, muchas gracias por haberme acompañado para darles el estado del clima y les recuerdo que el día 19 de septiembre, la coordinación de jóvenes hacia la investigación en ciencias sociales y en matemáticas y ciencias naturales y la coordinación de estaciones meteorológicas para bachillerato universitario les invita a la conferencia titulada mitos y realidades sobre los sismos, conmemorando el 19 de septiembre. A cargo del doctor Manuel Aguilar Velázquez, en horario de las 9 de la mañana, los invitamos de una manera muy cordial a esta importante charla con este personaje tan importante en esta área de sismología. Muchas gracias, Miguel. Al contrario, Monse, y también muchas gracias a Gabriela por acompañarte en esta presentación. Y bueno, ahora sí, vamos a dar los datos de la parrilla de Pulso TV para esta semana. Adelante, Sam. Hola, muchas gracias, buenos días. Pues les voy a dar la programación de esta semana y en unos momentos estrena Mente y Cuerpo en Equilibrio con tutorial para el lanzamiento de bala, la técnica. A las 10 de la mañana vamos a tener Ecopulso, impacto de las especies invasoras en México. Y a la 1 de la tarde tenemos lunes de clásicos, la enseñanza de latín en la Nueva España. A las 4 de la tarde, potuneando con el padrino. A las 5 de la tarde, para no quedarnos, presenta un tutorial de cómo hacer una cámara fotográfica casera. Y cerramos con mitos y leyendas mexicanas, la pascualita. El día de mañana, martes 13, tenemos música indiscreta con Vladimir Usachewski. Y a las 2 de la tarde, tenemos enciclopedia biológica de Seachera, animales que viven más que los humanos. A las 5 de la tarde, cerramos con las letras Conectan. Y el miércoles 14, iniciamos nuestros especiales por el 15 de septiembre, que historiador gastronómico nos va a traer un especial de sobre tostadas. Después tenemos microconcierto, que presenta a Carrion Kids. Y cerramos con tabúes, enfermedades e infecciones de transmisión sexual. El día jueves 15 de septiembre, tenemos turista histórico que presenta curiosidades sobre la independencia. Y vamos a cerrar la semana con espíritu futbolero que presenta a los jugadores mexicanos en Europa. Y esa sería toda nuestra programación de esta semana. Y ya el 16, pues, es feriado. Ya no tenemos videos. Hasta la siguiente semana. Muchísimas gracias, Sam. Y bueno, ya para concluir la presentación de este pulso 297, como les comentaba, los invitamos y las invitamos a revisar cada uno de los avisos que hay dentro de este pulso, precisamente para que estén enterados de las actividades que llevaremos a cabo durante esta y las próximas semanas. Y recuerden, chicas, chicos, que el próximo lunes 19 de septiembre a las 12.19 horas tendremos un simulacro en el plantel Naucalpan para que estén pendientes y participemos todas y todos en esta importante, en esta importante labor cívica que debemos realizar. Y bueno, sin más, les deseamos un excelente inicio de semana. Muchas gracias a nuestras invitadas y nuestros invitados y de parte de todo el departamento de comunicación, les deseamos una excelente sexta semana de actividades. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.